Hola sean bienvenidos al canal Trading con Dinero Fácil, en este vídeo les mostraré un broker excelente que recomiendo al 100% para operar con las estrategias de trading que he presentado en este canal. Este broker es Bitred, el cual nos presenta una serie de opciones que no se deben de perder por nada del mundo, síganme y podrán ver de lo que les hablo. De lo primero que hablaremos es sobre cómo operar en la cuenta futuros en la plataforma, pues es una cuestión que muchos usuarios me han preguntado. Para ello, lo primero que haremos será dirigirnos a la cuenta demo de futuros ubicada en la pestaña futuros. En esta sección nos encontraremos con todas las opciones que necesitamos para operar. En la parte inferior se colocarán todas las posiciones que se están ejecutando, en mi caso tengo una posición abierta donde muestra el ROE, que es el porciento de la posición ganada, los ingresos que va obteniendo la posición, el margen que es la cantidad invertida en la posición y otros demás detalles. En el panel derecho tenemos todas las opciones que necesitamos para abrir posiciones de compra o venta. Como por ejemplo la opción de usar margen cruzado o aislado, más adelante les explicaré cómo funcionan con ejemplos. Luego tenemos el apalancamiento, donde lo podremos modificar de una manera muy sencilla. Un poco más abajo tenemos la casilla para colocar la cantidad a invertir. Un poco más abajo tenemos las opciones de Take Profit y Stop Loss, y luego los botones para abrir posiciones de compras o ventas. El libro de órdenes de la plataforma es espectacular, donde podemos observar cómo nos muestra el porcentaje de compras y ventas en tiempo real, lo cual sin duda tendrá un impacto en nuestras decisiones a la hora de abrir posiciones de compras o ventas. En la parte inferior tenemos todas las opciones para ver nuestras estadísticas, como por ejemplo el registro de fondos, los detalles de las órdenes, el historial de órdenes, las órdenes abiertas y las posiciones que se encuentran en ejecución. Ahora vamos a poner un ejemplo de cómo abrir una posición. Para abrir dicha posición, primeramente elegiremos la pestaña Mercado para que la posición se ejecute instantáneamente. En este ejemplo usaremos el margen cruzado, el cual significa que el precio de liquidación, si ocurre, será cuando alcance el dinero que existe en toda la cuenta Futuros. El apalancamiento se encuentra situado en 50, la cantidad que se invertirá en la posición será aproximadamente de 100 USD, y en este caso venderé haciendo clic en el botón rojo Vender Short, simplemente porque en el libro de órdenes existen más personas vendiendo que comprando. Como podemos observar, la orden se presenta en la parte inferior del panel. Dejé la posición que transcurriera durante todo un día y vemos como la ganancia de la posición asciende a más del 50%, esto se puede tomar como un ejemplo de cómo operar en tendencia bajista del mercado. Para cerrar la posición tendremos dos opciones, el cierre normal y el cierre rápido, en lo personal prefiero siempre aplicar la vía del cierre rápido. Para ver los detalles de la posición podemos dirigirnos a la pestaña Detalles de la orden, donde podremos observar la tarifa que se nos cobró por abrir dicha posición, además del P barra L realizado. Ahora vamos a poner un ejemplo de margen aislado, para ello seleccionamos el botón de Márgenes y seleccionaremos el margen aislado, este significa que el precio de liquidación es el del total invertido en la posición, no en la cuenta completa a diferencia del caso de margen cruzado. Ahora procederemos a abrir una posición de compra con un apalancamiento de 20 y una cantidad al azar de inversión, en este caso de 138 USD. Observen bien el apalancamiento, el cual es de 20, y la cantidad invertida, el cual es de 124. Ahora volveremos a abrir una nueva posición con la misma cantidad invertida, pero cambiando el apalancamiento a 50. Como podemos observar, las posiciones se combinaron, porque ambas son del mismo tipo, es decir de compras, pero el apalancamiento de la primera tomó el valor del apalancamiento de la segunda, que es 50, lo cual es extremadamente interesante. Es decir, que abriendo posiciones diferentes del mismo tipo, éstas se combinarán y promediarán, les recomiendo que practiquen esta opción en la cuenta demo de esta plataforma para que ganen experiencia y le saquen beneficio a este detalle. Ahora vamos a abrir una posición de venta con un apalancamiento de 15. Como podemos observar, al abrir la posición de venta, ésta se coloca por separado a la posición de compra, por lo tanto, se confirma que sólo se combinarán las posiciones del mismo tipo, esto permite mejorar los márgenes de las posiciones. Ahora les pondré un ejemplo de cómo mejorar el margen en las posiciones. Para ello, deseo que observen bien el ROE de la posición de venta, que se encuentra en menos 15% de pérdida. Luego deseo que observen detenidamente la línea roja que se encuentra en la gráfica de precios, ésta simboliza la posición de venta. Para el ejemplo, vamos a ejecutar una nueva posición de venta con una cantidad mayor de inversión que la anterior posición de venta, pero con el mismo apalancamiento, cuando hagamos clic en el botón Vender, observamos cómo el margen de esta posición mejoró de una forma drástica, acercándose casi al precio actual del mercado. El ROE cambió de un menos 15% a un menos 2% de pérdida. Ésta es, sin duda, una excelente ventaja para operar en scalping, para mejorar entradas en las posiciones si se desplazan demasiado del precio entrada inicial. Ahora les mostraré cómo cerrar múltiples posiciones a la vez, para ello nos dirigiremos al botón llamado Cerrar todas las posiciones, y más tarde, haremos clic izquierdo en el botón Confirmar en el mensaje que nos muestra en pantalla, de este modo, cerraremos todas las posiciones abiertas a la vez. Luego nos dirigiremos a Detalles de la orden para observar las estadísticas de las órdenes recientemente creadas. Aparte de todas estas opciones, tendremos otras interesantes para operar, como la orden Límite, la orden Mercado, que fue la que explicamos, la orden Trailing Stop, que es extremadamente interesante para mejorar las ganancias, y la orden Disparador. Si desean que hable de todas estas opciones, déjenme saberlo en los comentarios. Recuerda que si aún no te has registrado a esta increíble plataforma de trading, en la descripción del vídeo podrás encontrar el link de registro, donde lo podrás hacer con tu correo electrónico o número de teléfono, y si lo haces con mi código promocional, obtendrás una rebaja en todas las comisiones de un 10%, lo cual es extremadamente útil para ser rentable y ganar más. Aparte de todo esto, obtendrás bonos de recompensas de más de 4.000 dólares por realizar sencillas tareas. Y este fue un tutorial básico de Bitread, te recomiendo que le des una oportunidad y aprendas a usar la gran variedad de opciones que posee, las cuales no son pocas, en su cuenta demo, y cuando te sientas seguro sobre ella, operes en la cuenta real. Recuerda que si el vídeo te gustó, dale un like y no olvides suscribirte al canal, en el cual estaré subiendo el contenido con mayor calidad posible sobre trading. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!